Bien cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad, de norte al sur se movilizará Desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar Millones ya, imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón Sus manos van, llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto el trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La 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 la